Vídeo rápido con 3 noticias del PSG, empezamos por Lionel Messi. De hecho, se rumorea que Messi podría aterrizar en el Manchester City todos los veranos desde que Guardiola llegó al conjunto inglés. Ahora, con la opción de fichar a Messi como agente libre, el conjunto Citizen se posiciona como fuerte contrincante para quedarse con Messi siempre y cuando este se niega a renovar el contrato del PSG antes del próximo verano. En Londres también están muy atentos al futuro de Messi en la Ligue 1. Los Blues estuvieron cerca de fichar a Cristiano Ronaldo el pasado verano, aunque su ex entrenador Tuchel paró el proceso. Ahora, aprovechando la culminación del contrato de Messi, el Chelsea buscará quedarse con el delantero para hacer su equipo más competitivo la próxima temporada. La posición de la selección de París ahora es muy clara. Su firme intención es renovar el contrato de Messi, evitando así que salga gratis del equipo el próximo verano y manteniéndolo en la plantilla unas temporadas más. Actualmente no hay indicios de que Messi vaya a extender su contrato. Por tanto, Leo Messi que sigue en la mira de clubes de la Premier League de cara a este próximo junio de 2023. Vamos a hablar ahora de mercado de fichajes y vamos a ver concretamente el interés del PSG en una perla brasileña que tienen en la mira tanto Barcelona como Real Madrid. Hendrik sigue acaparando todos los focos en Brasil. El atacante ha sumado otro pretendiente a su lista. El futbolista está centrado en su carrera profesional en Brasil y, de momento, prefiere no pensar en su futuro. Quiero llegar a lo más alto con Palmeiras, dijo recientemente. La competencia entre grandes clubes europeos por el nuevo talento sudamericano es feroz. Por ello, según Sport, el PSG quiere adelantarse al resto y ha ofertado por el delantero natural de Brasilia. El mismo medio avanzó que el cuadro galo puso encima de la mesa 20 millones de euros. Palmeiras no está dispuesto a aceptar dicha proposición, pero está abierto a mantener una negociación. El verdadero será quien tenga la última palabra sobre su traspaso. La presidenta del club brasileño, Leila Pereira, dijo hace unas semanas a ESPN que no ha tenido noticia ninguna de interesados en Hendrik. No he sido contactada, no me ha llamado ningún club extranjero, dejó claro. Por tanto, Hendrik en la mira del PSG, pero no solo Hendrik está en el radar del PSG, sino que hay otro jugador que también interesa mucho a los de la capital de Francia. Antonio Silva, joven, sensación del Benfica, atrajo la mirada de muchos pretendientes debido al presente que atraviesa en el primer equipo del cuadro portugués. Después de que el Manchester United le haya puesto el ojo encima, ahora es el PSG. Después del empate por 1-1 contra el PSG en la Champions League a bola, informó que la actuación de un joven jugador despertó el interés de los directivos del equipo francés. El rendimiento defensivo del central fue clave para mantener con vida al equipo dirigido por Roger Smith. Silva lleva jugados 13 partidos en lo que va de temporada y en todos ellos salió desde el inicio. El central tiene contrato con el club luso hasta 2027 y una cláusula de salida de 100 millones de euros. Su valentía e integridad en la zona baja de la defensa, así como su carácter, lo distinguen de otros jugadores. Esto le otorga un atractivo más para que los equipos más importantes de Europa valoren con atención todas las características de este joven futbolista.